Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Javier Candel y soy el secretario del Grupo de Infecciones de la Sociedad Española de Medicina de Emergencias. Soy microbiólogo clínico y consultor de enfermedades infecciosas en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid y vamos a intentar explicar más o menos cuáles son las comorbilidades, las poblaciones más frágiles y qué comportamiento tendría el COVID-19. Esta es la misma diapositiva que conocemos de todas las píldoras informativas, las minisesiones relacionadas con la aproximación al virus. Ya entrando en materia, vamos a tratar los aspectos relacionados con comorbilidades y factores de riesgo, algunas palabras sobre población pediátrica, población gestante. Si es verdad que hemos observado que la enfermedad cardiovascular y hipertensión tiene relevancia por cuanto este virus se aproxima, se implementa, se incorpora y se internaliza a través del receptor ACE. Y los pacientes con enfermedad hepática, o mejor dicho, la enfermedad hepática en el paciente con COVID, que no es lo mismo. Lo primero que decíamos, efectivamente, es que existen comorbilidades y factores de riesgo, que los grupos de mayor riesgo para desarrollar la enfermedad grave por COVID son las personas que son añosas, que tienen enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o enfermedad asmática en general, alteración estructural o funcional de la vía respiratoria, cáncer, por supuesto, inmunosupresión o embarazo. Y cuando se han empezado a hacer los primeros estudios, ya desde Wuhan, pero luego con posterioridad, europeos e incluso ya alguno local, en España, se empiezan a observar que existen unos indicadores de riesgo ya mejor descritos, en los que ya son factores independientes de mala evolución, la edad avanzada, la puntuación en el SOFA, como no podía ser de otra manera, en la escala SOFA lo único que habla es del deterioro orgánico, el deterioro multifuncional orgánico y, por tanto, a mayor escala de SOFA, peor pronóstico. Los dímeros D, con algunas cifras, especialmente ya cuando son extraordinariamente elevados, pero hemos observado que existen otros parámetros bioquímicos, por ejemplo, o inmunológicos, que sin tener en los estudios la representatividad desde el punto de vista de la significación clínica estadística, pero sí existe una correlación clarísima con la mala evolución, con el peor pronóstico, y es la ferritinemia alta, las interleuquinas elevadas, la 1, la 6, etc., y la PCR. Las diapositivas que más interés tienen ahora mismo de cara a la prevalencia de los enfermos o convalescientes o agudos por COVID son las enfermedades cardiovasculares y la hipertensión. La enfermedad cardiovascular constituye el mayor grupo de riesgo para el COVID-19, especialmente la hipertensión arterial. El motivo es tan sencillo como que el spike del virus, el sitio que tiene para internalizarse en el humano es el receptor ECA de la angiotensina, que es el receptor que utilizan los hipertensos para su tratamiento, para su fisiología de control de la tensión y para su tratamiento antihipertensivo. Esta predisposición se ha relacionado con los niveles incluso de ECA2. En el SARS-CoV-2, igual que en el MERS, se produce daño cardíaco y también insuficiencia cardíaca. Pero como lo que no todavía hemos podido constatar es en qué medida y si más unos que los otros. Entonces, por último, la alta incidencia observada de los síntomas cardiovasculares parece relacionada con la respuesta inflamatoria sistémica, el efecto de la desregulación del AC2 y también de la propia disfunción pulmonar y la hipoxia. Este sería el resumen de cuáles son los aspectos relacionados dentro de la comorbilidad con el antecedente de la hipertensión, el anclaje o la internalización viral por ese receptor y, por supuesto, la predisposición que tenemos de alteración de la vía estructural o funcional pulmonar ya que el cuadro más frecuente en COVID es la neumonía bilateral. Aquí tenemos los distintos factores de riesgo en distintas series de distintos autores. En la siguiente diapositiva ya podremos ver también alguna serie española con algunos datos del Centro Nacional de Estadística, pero observamos los principales factores aquí, la hipertensión, la diabetes, la enfermedad respiratoria, la enfermedad cardiovascular y los porcentajes con los que aparecen. Sí se ve claramente que la hipertensión arterial aparece entre el 31, el 30, el 25%, uno de cada tres, uno de cada cuatro pacientes lo tienen. Con la diabetes aparece menos del 20%, la enfermedad respiratoria menos del 20, del 15% y la enfermedad cardiovascular, en algunos de ellos, entendiendo la enfermedad cardiovascular con o sin hipertensión arterial puede variar desde el 7% hasta el 33%. Y estas son series en las que ya se incluyen los primeros datos del Centro Nacional de Estadística que nos vienen a decir algo similar, que efectivamente la hipertensión es importante, la diabetes es importante y la alteración de la vía respiratoria también lo es, sea por mal funcionalismo o por alteraciones estructurales, desde el asma bronquial, la EPOC, la fibrosis pulmonar, las bronquiectasias, etc. Sobre la población pediátrica vamos a tener que aprender algo más porque efectivamente la percepción que teníamos al principio era que el COVID-19 aparece de manera más leve en los niños, si es verdad que con la misma sintomatología que los adultos, la fiebre, la fatiga y la tos seca, y que generalmente tenían buen pronóstico. Esto no ha cambiado, esto sigue siendo así, la enfermedad es menos frecuente y tiene mejor pronóstico. Sin embargo, estamos empezando a observar, probablemente porque los niños a lo mejor estamos más sensibles ante la información pediátrica, estamos empezando a observar niños que aunque es verdad que el porcentaje de críticos está entre el 0,2% del 2,5% de esos pacientes pediátricos que eran graves, estamos observando, o quizá es una percepción subjetiva, que los niños empiezan a cobrar relevancia en la enfermedad por COVID, pero fundamentalmente en clínica extrapulmonar. Casi todo lo que llega de conocimiento por redes sobre información de infección pediátrica parece ser que está más en el contexto extrapulmonar abdominal que en el propio barínquima pulmonar. No obstante, existen niños con afectación respiratoria, es verdad que no son muchos los que son graves y afortunadamente el 0,2% son los que están en situación crítica. Si yo tuviera que explicar cuál es el motivo por el que los niños tienen menos sintomatología o es menos intensa, probablemente la única cosa que se me ocurriría sería decir que a la menor funcionalidad de la enzima conversora de la angiotensina. Es verdad que los niños tienen menor funcionalidad de esta enzima y por tanto menor afinidad del spike por el receptor de esta, por menor expresión de estos receptores durante la fase pediátrica. Los niños pequeños son más vulnerables, pero en casi todos los modelos patológicos de infección los niños pequeños son siempre más vulnerables. Y esta, lo que aparece aquí, es una tabla con distintos grupos de edad por subclasificación estructurada en grupos etarios en los que hay la leve, moderada, severa o crítica más o menos con el total. Sin embargo, no existen grandes diferencias entre los distintos grupos etarios si consideramos todas las enfermedades, todos los modelos o todas las gravedades de enfermedad conjuntamente. Estos son dos artículos o dos guías terapéuticas para población pediátrica, una internacional del World Journal of Pediatrics y otra de nuestra, de la Asociación Española de Pediatría, que aquí dejo de referencia, por si existen pediatras entre nuestra audiencia que requieran alguna referencia terapéutica, pues en estas dos referencias bibliográficas existe un resumen del manejo terapéutico de la enfermedad pediátrica frente al COVID-19. La gestación es importante por todo el impacto que tiene desde el punto de vista patológico, infeccioso, tanto en la madre como el impacto que puedan tener con posterioridad en el parto y pulperio. Estos primeros datos que aparecen aquí fueron los datos obtenidos de las epidemias de SARS y de MERS en los que hubo, bueno, también estamos hablando de unos virus, unas modalidades virales de coronavirus más agresivas y en los que habían incluso tasas de mortalidad que llevaban un 25%, un 27% de la población. Era muy frecuente el tener que requerir ventilación mecánica, especialmente en el MERS. Pero estos no son datos, estos no son los datos que nosotros estamos ahora mismo recibiendo en el COVID-19 con respecto a la gestación. A diferencia de la gripe A, las mujeres no presentan un mayor riesgo de complicaciones o de enfermedad grave. Aquí empiezan a haber análisis, subanálisis de las series publicadas en Oriente sobre 147 mujeres, 64 con infección confirmada, 80 con sospecha no asintomática, con 8% de pacientes graves y tan solo una de críticos. Siguiente. Y ya entrando más en el COVID específico, yo creo que el mensaje a vida cuenta de que es menos agresivo, que es menos transmisible, que tiene menos mortalidad, es que en la mujer gestante no parece ser más grave que en el resto de los grupos de población. Esto no solamente es un dato sacado de referencia hierográfica, sino que es una percepción de la gente que estamos asistiendo a la enfermedad por COVID. Las gestantes parecen no ser más graves que el resto de la población no gestante, más allá del efecto restrictivo que pueda tener la gestación sobre luego el impacto que pueda tener en la ventilación de esas pacientes infectadas con neumonía bilateral, por si el embarazo está muy avanzado. No hay evidencia de transmisión intratorina en el SARS-CoV-2. Esto que no hay evidencia no quiere decir que no exista, es simplemente que no hay evidencia. Yo tengo la percepción de que es posible que con el tiempo se nos demuestre lo contrario, pero es verdad que si la hay ahora mismo es insuficiente. Por tanto, nos hemos de preocupar sobre todo de los aspectos relacionados con la madre que es la que está padeciendo la enfermedad por SARS-CoV-2. La infección perinatal puede existir y en las gestantes que han parido durante la fase aguda o la convalescencia de SARS-CoV-2, pues es verdad que hemos tenido efectos adversos en el parto pretérmino, distris respiratorio, trombocidopenia, alteración de la biología hepática y casos extraordinarios de fallecimiento. Pero, sin embargo, casi todo está dirigido a las situaciones de dificultad de manejo de respiratorio de una paciente gestante que tiene un carácter restrictivo pulmonar por efecto del aumento del volumen intraabdominal más que por un daño directo citopático del virus sobre el feto. No obstante, ya digo que esto ahora mismo, aunque no existe evidencia, habrá que esperar porque con el tiempo podremos observar si esto es real o por el contrario si existe internalización viral en la población en el feto desde el coronal del SARS-CoV-2. Por último, la enfermedad hepática. Más que los pacientes con enfermedad hepática, yo hablaría de cuál es la biología hepática alterada en el COVID-19, o sea, la hepatopatía que produce el COVID-19 en la población. Porque entre un 2 y un 11% de los pacientes con COVID presentan comorbilidades hepáticas y un 14 en 53 reportaron niveles anormales en las enzimas de la biología hepática. O sea, dentro de la población general que hemos atendido con COVID hay de un 2 a un 11% con antecedentes de cualquier grado de hepatopatía en cualquier grado funcional hepático pero que con independencia de que exista o no un sustrato de enfermedad hepática hemos observado casi en la mitad de los pacientes asistidos por COVID que tenemos afectación de la biología hepática que sube las transaminasas GOT, GPT, GGT que nos que los pacientes no sabemos si durante la fase inflamatoria por ser inflamatoria o durante simplemente hepatitis una hepatopatía una hepatitis viral por COVID-19 casi la mitad de estos pacientes tenían alteración de la biología hepática afortunadamente describen una curva durante la infección y con el tiempo aquello va descendiendo durante la fase de efervescencia pero es verdad que hemos encontrado algunos en algunos pacientes afortunadamente no muchos grandes daños hepáticos que probablemente más yo creo en el contexto de esa otra fase inflamatoria hepática que en la fase puramente viral estas son las referencias bibliográficas con las que hemos construido esta pequeña presentación que esperemos que os sea de utilidad muchas gracias 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 por ver el video.